Se llegó el día y por fin se realizó el primer recorrido de la línea 4 del tren ligero. Es de Tlajomulco, centro a Cutlajomulco. Fue la primera prueba de rodamiento de la línea 4 por parte del gobierno del estado de Jalisco y encabezado obviamente por el gobernador Enrique Alfaro. Esta obra lleva ya un 71% y bueno, se comprometió a entregarla a final de su sexenio, es decir, para diciembre, inicios de diciembre. La línea 4 va a tener una conexión con otros sistemas de transporte masivo y moverá inicialmente a cerca de 120 mil usuarios en estas ocho estaciones que abarcan un poquito más de 21 kilómetros y se estima traslado de todas las estaciones en 35 minutos. Ocho estaciones, así lo dice el gobernador de Jalisco. Bueno, me da muchísimo gusto poder ver ya por primera vez funcionando de manera autónoma a nuestro tren, la línea 4 por la que tanto luchamos. Hicimos un primer recorrido ya con autonomía total desde la estación del centro de Tlajomulco hasta la estación del centro universitario, que es uno de los puntos en donde estamos haciendo todavía una intervención urbana muy importante para poder acondicionar el entorno. Vamos a hacer el recorrido de supervisión también hasta llegar a Dockhorn. ¡Gracias!